... ... Vayamos a conocer de inmediato información de último momento que se registra en Cochabamba junto a Tiago Torrico desde la terminal de buses. ¿Qué novedades al respecto y qué está pasando a esta hora? Te escuchamos. Héctor, porque las salidas hacia el Oriente Bolívar es una preocupación por diversos pasajeros que ni se han dado cita una masiva fluencia acá en la terminal de buses precisamente de Cochabamba. Pero para consultar cómo se encuentran las mismas, nos encontramos con informaciones. Buenos días. Buenos días. Salidas al Oriente continúan por la ruta antigua. No tenemos ningún comunicado nuevo. Continúan bloqueando en la carretera nueva. Debido a eso, se mantienen salidas como llegadas únicamente por la ruta antigua. ¿Al occidente y al sur del país? A los demás departamentos, todo con normalidad. Muchísimas gracias. Entonces, ya lo he escuchado, Héctor. Es importante para las personas que están realizando el viaje correspondiente. Si bien las salidas están habilitadas por la ruta antigua, tomen en cuenta que esto demora entre cuatro a cinco horas más de lo normal. Hablamos de por lo menos doce a trece horas de viaje continuas hacia el departamento de Santa Cruz. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los pasajeros? Tal vez podamos conversar con algunos, Tiago. Buenos días. ¿Cómo está el señor? ¿A dónde se dirige? A Potosí. ¿A Potosí? ¿Usted a dónde se dirige? Hemos llegado de Potosí. Perfecto. ¿A Potosí? ¿Cómo está el señor? Buenos días. ¿Hacia dónde viaja? Y yo, Apunata, acabo de llegar de Villazón. Muchísimas gracias. Bueno, acá, por acá, todos yendo hacia el occidente. Sin embargo, más acá, a ver, consultamos. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Hacia dónde viaja? Yo, ahorita acabo de llegar del sur. Perfecto. Del sur. Bueno, la mayoría, Héctor, claro, tomó sus previsiones correspondientes. Sin embargo, es lamentable, porque el día de ayer también veíamos que a una cuadra de la terminal, prácticamente, hay una parada que, claro, recordemos, hace varias semanas atrás se ha instalado, que los omnibuses llegan por básicamente donde pueden. Y, ojo, cobran entre 150 y 160 bolivianos. Esto sin la garantía de que llegue hasta su destino. A ver, seguimos consultando. Señor, buenos días. ¿Hacia dónde viaja? A Santa Cruz, pero no sé si habrá. ¿Ha consultado? No, no, no. No hay mucho pasaje a Santa Cruz. No hay mucho, ¿le han hecho? Bueno, usted ya tiene la urgencia de llegar. Claro, pues. Gracias. A ver, y precisamente decía, Héctor, no hay mucho pasaje a Santa Cruz. A ver, vamos a acostar con esta empresa. Señora, ¿cómo está? Buenos días. La venta de pasajes a Santa Cruz, ¿cómo se encuentra? Santa Cruz. Estamos veniendo por la carretera antigua. ¿Normal es la venta de pasajes? Sí, pero lo que nos han indicado. ¿Cuál es el precio? 100 bolivianos. ¿100 bolivianos? Sí. ¿Impuesto por el artete? No. 131 bolivianos cuesta. Perfecto. Pero estamos dando a 100 porque no hay mucha gente. Muchísimas gracias. Recordemos que el día de ayer, también la recomendación a la gente. Una persona que pagó más de 160 bolivianos solamente por un pasaje desde Santa Cruz hasta Cochabamba, y también desde Cochabamba hasta Santa Cruz, tenemos otros casos. Eso es importante. Sin bolivianos, usted puede encontrar los pasajes hacia el departamento del Oriente Boliviano. Bueno, imagínate, desde La Paz, por ejemplo, hasta Santa Cruz de la Sierra, son 17, 18 horas de viaje, ¿no? Desde La Paz hacia Santa Cruz por tierra, en la carretera normal. Ahora que van por la carretera antigua, son hasta 24 horas de viaje. Es un día completo. Bueno, se suman unas cuantas horas. Y con respecto al caso que le habíamos comentado ayer, acerca de la molestia que tuvo la señora porque no le querían devolver sus pasajes, la ATT ya ha tomado conocimiento al respecto. Y, claro, de aquí en adelante se tendrán que emitir las llamadas de atención o las sanciones, si corresponde a la empresa que le hizo padecer a la señora por el tema del cobro de los pasajes. Querido Tiago, muchísimas gracias. La información siempre precisa desde Cochabamba hasta ahora.